Los melenudos leones negros de la Universidad de Guadalajara iniciaron los festejos por el 45 aniversario de su debut en la Primera División, registrado este el 14 de julio de 1974 y lo hicieron con un partido amistoso ante Monterrey que culminó con un marcador de 2x1 a favor de los visitantes. Para los primeros 45 minutos solo se contó con algunas aproximaciones de ambos equipos y sería hasta la parte complementaria que se abrió el marcador, específicamente al minuto 49, hábiles hurtado con un remate tras un balón rechazado del arquero universitario. Para el minuto 70, de nueva cuenta, el jugador colombiano se hizo presente con un disparo al ángulo para poner en ventaja 2x0 a los regios. Al minuto 79 y ante la ovación de los aficionados ingresó al terreno de juego Omar Bravo. Dos minutos más tarde ingresaría el refuerzo guatemalteco de los universitarios Marvin Ceballos, quien en su primer toque del balón acortó la diferencia en el marcador. Los melenudos insistieron en el empate y a pesar de los esfuerzos no lo pudieron conseguir. Y sobre el resultado del partido, así se expresó el rector general Ricardo Villanueva. El día de hoy festejando 45 años, hace 45 años en el estadio Azteca inició la historia del fútbol profesional de la Universidad de Guadalajara y bueno pues estamos festejando ese marcador de 2-2 que tuvimos contra el América y bueno el resultado no nos gustó pero sí me gustó cómo jugó el equipo, digo saber que estamos jugando contra uno de los tres mejores equipos del fútbol profesional, cuando ves el comparativo de la nómina de un equipo contra el otro y ver el resultado nuestro pues claro que me quedo satisfecho, sin duda se ve la garra, tenemos un buen equipo, yo creo que vamos a tener una buena temporada y fue un buen juego, creo que llegamos más, estuvimos bien, el equipo se mostró muy bien y estoy muy contento con eso. Acompañado del presidente del equipo, el maestro Alberto Castellanos, fueron entregados reconocimientos a integrantes destacados de la institución como Rafael García de Quevedo, ex rector y presidente de la primera comisión de fútbol de la UDG, el cual fue recibido por su hermano Ernesto García de Quevedo, también se le reconoció a Roberto Gutiérrez, primer director técnico, así como a los ex jugadores Lorenzo Gutiérrez, Jorge Gómez, Ignacio Gómez, Francisco Ríos, Belisario Gómez y Roberto García y al cronista deportivo Ángel Fernández, quien los bautizó como leones negros, distinción que fue recibida por su hijo Ali Fernández. La jornada de festejos de fin de semana concluyó con la inauguración de la exposición Memorias de una camiseta, que presenta cerca de 100 playeras que han sido parte de la historia de leones negros, esto en las instalaciones de la Cineteca de la UDG, así como la proyección del documental 45 años de fútbol en la Universidad de Guadalajara. Para Señal Deportiva, Sergio Enrique Navarro Velasco.